¿Qué, Chantal? ¿Y esa sorpresa? Oye, cuánto tiempo sin ver, ¿no? Ya sabes, es que trabajo demasiado. Nada, yo pasando por aquí, dices, ay, déjame visitar al Chivatón, que te diga. Al hombrezón, este. ¿Cómo tú estás? Perfectamente bien. Oye, qué manera de tú echar para adelante a la gente, Facundo. Ese era mi trabajo. Yo hacía lo que me mandaban. Sí, sí, querido. Bueno, y a qué debo el honor de su visita. ¿Tú te acuerdas? Yo me pongo a pensar así cuando tú me contrataste a mí de secretaria, ¿te acuerdas? Ay, mijo, como nosotros gozábamos allá en el Hotel Santiago, tomando daiquirito, tomando matusalén, tremenda fiesta formado, ¿te acuerdas? Pero, Chantal, esas cosas no deberíamos estar hablándolas. Recuerden que las paredes tienen oídos. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Si estamos aquí a 90 millas, nadie nos va a oír. Bajito, Chantal, bajito. Esas son cosas que deben quedar en el olvido. Yo me acuerdo la vez que nos fuimos nosotros para allá, para la Playa Sibonet, que tú me dijiste, Chantal, ¿cuál es todo el dinero este que entregaron a esta gente que era las donaciones de los extranjeros? Y nos fuimos a gozar para allá. Bueno, sí, sí. Lo recuerdo, recuerdo que yo cogía siempre el dinerito y nos íbamos de fiesta. Y cuando desviaste los recursos de la gasolina, ¿te acuerdas? Que la gasolina era para los planes de la calle. Y dijiste, eh, nos vamos para Guantánamo y para allá fuimos a los carnavales. Riquísimos los carnavales de allá de Guantánamo. Y con el dinero de todos los contribuyentes, ¿te acuerdas? Sí, 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 yo acabé. Cosate la vida, no tengas miedo que ya que estás en el lluvio, que tú no vas a mirar más para atrás. Pero eso no se puede saber, Chantal, porque vaya, a lo mejor a mí me toca un día regresar. Ay, Facundo, pero lo que yo más gozaba, pero estaba nerviosa, es cuando tú estabas con la mujer del primer secretario de Mía, ¿te acuerdas? Tremenda loca, Cristina se llamaba. Pero Chantal, Chantal, eso nada más lo sabemos nosotros dos. Y yo espero que usted nunca hable. No, tú tranquilo, que yo a nadie se lo voy a decir, a nadie, yo soy una tumba. Menos mal que usted es una mujer de confiar. Eh, Chantal, ¿y ese teléfono que usted tiene ahí? Usted no me estará grabando, ¿no? ¿Eh? ¿Grabando yo? Bueno, Facundo, lo que bien se aprende nunca se olvida. Yo espero que sea una broma de muy mal gusto. Broma, tú vas a ver ahora quién soy yo. Esto se lo voy a mandar a todos los influencers de Miami. Chantal, ¿usted sabe las consecuencias que puede traer eso si eso sale a la luz pública? Por favor, ¿qué puedo hacer para que usted no saque eso? Que me pague un levantamiento de cero en My Cosmetty Soldier. ¿My Cosmetty? Eh, mi amor, tú sabes de lo que estás hablando. Esos son los números uno en toda la nación. Ahí yo no voy a poder tener presupuesto para eso. Seguro que son los números uno, pero niños tienen planes de financiamiento que te van a resultar muy buenos si lo paga a plazo. ¿Planes de financiamiento? Bueno, entonces debe el teléfono. El teléfono que lo doy ahora mismo, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. ¿En qué clase lío me has metido? Menos mal que es con My Cosmetty, que ahí se resuelve todo. 305-264-9636. ¡Apúrate!